El ascenso a división de honor del club de Tismo Intec Zoiti, que lo conseguía el pasado sábado con alegría total en las pistas de la ciudad deportiva José María Escriche. En una intensa tarde en la que el hospital se vio que era el candidato número uno para ser primero y quedaba la segunda plaza. Una segunda plaza por la que estaban luchando Intec Zoiti y Alcorcón y lo hicieron muy ajustados a puntos. De hecho, los madrileños llegaron a ir por delante, al final los zoitistas le dieron la vuelta y con tan solo dos puntos de diferencia consiguieron ese ascenso de categoría. Una alegría total en el club, la entidad que preside Roberto Dieste Berti, porque durante muchos años se ha trabajado para esto. Y además se ha conseguido con gente de la casa, refuerzos aragoneses de algunos otros atletas de Zaragoza y alguno de fuera, pero generalmente con gente de Huesca que han sido los que han llevado a Intec Zoiti a que la próxima temporada milite en la máxima categoría del atletismo español. No tengo palabras. Es un éxito impresionante del atletismo orcense, del deporte orcense. Un equipo de gente de casa, gente totalmente amateur, gente que se sacrifica diario con entrenamientos, que se sacrifica viniendo a la competición y bueno, y hacemos una piña increíble. Y no habría mucha diferencia, estoy casi seguro, de si no hubiéramos conseguido ofender el buen ambiente que tenemos. Porque fundamentalmente, y así hemos ido creciendo, somos un equipo. Sí, la última prueba nos ha dado la victoria, lo mismo que la vez anterior, la clasificación. Y bueno, ha sido esa circunstancia, ha sido la jabalina. Pero verdaderamente es, mira el Viñuales que ha corrido los obstáculos, que se ha quedado el último, es un punto. El otro al d'Eta que ha quedado, creo que ha sido un A, que ha hecho un punto en el 400, no ha podido correr mejor. Es la suma de puntos, no es la jabalina, es la suma de puntos y ser un equipazo. Nos vamos a codear el año que viene, o intentar codear, estaremos con ellos de momento, codearnos, ya veremos, pues con el Barça, con el Pallar de Castellón, con el Maratón, con el Grupo de Empleo Pamplona, con la élite, con la élite nacional. No nos vamos a volver locos. Incluso, ahora estoy pensando yo, en estos momentos de celebración, estoy pensando yo en la cantera. ¿En qué podemos hacer para mejorar esa cantera? El aspecto administrativo también lo tenemos que mejorar bastante el club, porque la gente, la mimbre, la tenemos ya hecha. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Van a estar los mismos que han estado este año dándolo fuerte. Y, bueno, cogeremos un par o tres de atletas por mejorar alguna probilla que tenemos para mí un poco coja, pero fundamentalmente van a ser ellos los que van a tirar del carro el año que viene. Y esperemos que por lo menos un año más aguantemos para disfrutar. Bueno, en la foto has dicho que estaban todos renovados. ¿Otra cosa es? Sí, sí, están todos renovados automáticamente. Incluso, mira, ha venido Abel Jiménez, un atleta nuestro de Alicante, que ha estado todo el año en la silla, no ha podido competir, pero le ha echado dos narices, ha cogido tren, ha ido hasta Barcelona en AVE, de Barcelona a Zaragoza, de Zaragoza a Huesca, y a las cuatro de la tarde estaba aquí como campeones. Fue una intensa jornada y mucha gente que desde el primer día ha estado involucrado en este proyecto, como Berti, como José Castán o como Alberto Aibar, el capitán del equipo que también nos mostraba así su alegría. Increíble, hemos conseguido, pensábamos que podía pasar, y finalmente ha pasado. Simplemente que estamos muy contentos, muy alegres, y vamos a disfrutar el momento. Ahora nos vamos a pegar un baño a la ría como se merece y a celebrarlo. Bueno, sobre todo con gente de Huesca, que eso también es importante, ¿no? Sí, por supuesto, pues hemos conseguido, llevábamos 11 años trabajando en esto, mucha gente, y yo creo que me gustaría aprovechar este momento para recordar a todos y cada uno de los atletas que durante estos 11 años han participado en el club, han aportado su granito de arena, sus puntos, su esfuerzo, y que este triunfo, pues que hemos conseguido hoy en el 2019, pero es de mucha gente desde hace muchos años, así que, pues para todos, y todos lo pueden disfrutar porque esto es de todos. Se preveía una tarde reñida, y así ha sido, hasta el último segundo de la última prueba, no se ha podido decidir. Sí, la verdad que ha sido, sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que iba a estar en un pañuelo, y bueno, pues finalmente, hasta la última prueba en la jabalina, íbamos tres puntos por debajo, y la jabalina sabíamos que era una de nuestras pruebas fuertes, hemos conseguido, no sé ahora mismo si ha sido un punto de diferencia o dos puntos, y hemos conseguido, pues ha sido hasta, bueno, se ha decidido prácticamente en las tres últimas pruebas, con lo cual todavía nos hace emocionarnos más, porque realmente ha sido algo sufrido y luchado, como siempre, y hoy, esta vez, nos ha tocado a nosotros disfrutar, así que, muy contentos. Sí, al presente, que estéis todos renovados, salvo algún fichaje, todos renovados. Sí, 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 la idea, bueno, ahora nos tendremos que sentar, hoy vamos a disfrutar, pero la idea es continuar con el bloque que estamos, poder disfrutar un año con la máxima categoría, con los electas de máximo nivel, a nivel nacional, y poder disfrutar los que hemos conseguido esto.